¿Por qué es tan importante también que las personas intentan lo que está en juego en particular en estas elecciones del 2 de noviembre? Como lo dije al principio, pues vamos a elegir nada más ni nada menos quién va a ser nuestro gobernador, nuestro vicegobernador, nuestro fiscal general, pero en particular todos en la asamblea van a tener que ser, vamos a tener caras nuevas o ser elegidos. Entonces, ¿por qué está en juego exactamente en estas elecciones locales? No, absolutamente. Lo que está en la casilla este 12 de noviembre es la expansión de Medicaid. Si uno quiere tener esa protección y salud médico, la expansión de Medicaid es muy importante, está a riesgo. Las licencias de manejo, eso está a riesgo. Que ya hemos tenido en esta pasada legislación que ahora las personas indocumentadas pueden tener licencias. Tener fondos para el colegio, para poder ir a la universidad, del Dreamers, para los Dreamers, que hemos estado peleando por años y años. Eso está a riesgo también. Entonces, muchas de las cosas que están impactando a nuestra comunidad latina están para votar este 12 de noviembre. Entonces, es extremadamente importante que salimos y que se escuche nuestra voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!